¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Andy, ya que tú sí lograste salir de la TAM, ¿cuál es la diferencia entre una mosca de primer mundo y una tercermundista? Que la de tercermundista viene con caca, güey. Pasado, pasado. Cien por cien. Cien por cien. Esta mosca se para en una botella, se para en tu mesa, la de allá se para, viene de afuera y afuera hay caca, pues tú me entiendes, en el piso. Entonces, se para ahí y luego se para en tu comida. Entonces, por ahí te dan helicobacter, tú me entiendes. ¿Viste el video donde... ... ... ...